Por el amor de mi corazón sentirás, cubriendo con unas blancas dormidas, sobre rotarte mis labios. Escúchame, os quiero de veras, ni te imaginas que te roban, pero que cuesta. No confesarte mis sentimientos, sobre la tarde me quedaba y me daba un poco perecer. Te juro que eres un sueño, por el que muchos suspiraban en el colegio. Desde aquel primer momento, en que vení y me enamoré. Por el calor de mi corazón sentirás, cubriendo con unas blancas dormidas, sobre rotarte mis labios. Por el calor de mi corazón sentirás, cubriendo con unas blancas dormidas, sobre rotarte mis labios. Por el calor de mi corazón sentirás, cubriendo con unas blancas dormidas, sobre rotarte mis labios. Por el calor de mi corazón sentirás, cubriendo con unas blancas dormidas, sobre rotarte mis labios. Por el calor de mi corazón sentirás, cubriendo con unas blancas dormidas, sobre rotarte mis labios. Por el calor de mi corazón sentirás, cubriendo con unas blancas dormidas. Por el calor de mi corazón sentirás, cubriendo con unas blancas dormidas. Por el calor de mi corazón sentirás, cubriendo con unas blancas dormidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!